¿Sabías tú que cada planta necesita una temperatura ideal de vida? Este es uno de los videos de las series de ¿Por qué no florece mi orquídea? Y aquí vamos a hablar de este dendrobium, este dendrobium asiático. El nombre es, ¿cómo es? Dendrobium. Es un dendrobium, permítame, yo les voy a decir cómo se llama, para que todo el mundo sepa, dendrobium gosmitianum. Gosmitianum, este dendrobium viene de Birmania y se encuentra en alturas entre los 200 y 1000 metros sobre el nivel del mar. ¿Qué quiere decir eso? Son plantas de mucho, mucha temperatura, de mucho calor, de mucha humedad relativa. De Birmania, Filipinas, del sureste asiático. Entonces, este tipo de dendrobium, smmitianum, que cuando florece, florece finalizando, digámoslo así, finalizando el invierno. Entonces, estas plantas necesitan temperaturas altas, siempre creciendo, desarrollándose con temperaturas altas. Y después de que todas sus cañas terminaron de crecer, los bajamos a temperaturas frías. O sea, temperaturas altas, este dendrobium le gusta entre los 22 y 32, 35 grados. Esas son las temperaturas ideales de este dendrobium. Pero, para poder inducir la floración, yo lo bajé, o aquí lo bajamos en alma del bosque, lo bajamos a temperaturas que oscilan entre los 15 y 25 grados. O sea, muchísimo más frío, simulando la estación fría que necesitan estos dendrobium en sus hábitats naturales. Entonces, muchas veces, por falta de conocimiento, las personas tienen este dendrobium y, como es de tierra caliente, yo lo tengo en lugares de tierra caliente y son plantas que se vuelven gigantescas y no les florece nunca. Entonces, hay que estudiar cada especie que uno tiene y por eso es tan importante que tengamos los letreritos de cómo se llama cada planta para leer y conocer su hábitat y su forma o su lugar de vida, dónde está, cuándo florece, etcétera, etcétera, para poder entender cuáles son las fechas de floración y entender la dinámica, el crecimiento de la planta que cuando termine de crecer. Todos estos brotes, inmediatamente se baja frío y ya cuando esté en frío, ella induce floraciones como esta. Obviamente, llevo por ahí dos o tres meses en floración, unas abriendo, otras cerrándose en este momento, donde ya acabaron la floración, pero realmente tuvimos unas florescencias espectaculares. Entonces, lo primero de temperatura es saber de que no todas son de tierra caliente permanente, sino que hay que estudiar. Venga, vámonos para otro tipo de plantas, otros dendrobium, que son dendrobium cutversoni o unos híbridos de él que necesitan temperaturas frías. Vámonos. Miremos estos, por ejemplo, estos dendrobium cutversoni, que aquí los tenemos en un lugar, estos dendrobium cutversoni, asiáticos. Mira qué belleza de planticas. Asiáticas que necesitan, son plantas que necesitan temperaturas frías. Mira qué belleza de planticas. Que necesitan temperaturas frías y alta humedad. Y miren, entonces uno conociendo este tipo de dendrobium, pues qué tal que uno, como dice, que son del sureste asiático y que son, normalmente los dendrobium son de tierra caliente, que tal que me los lleven para lugares de más temperatura y estas plantas sensacionales. Miren qué belleza de planticos, de planticos, como perder por falta conocimiento. Venga, vámonos para otro sitio bien especial que les quiero mostrar, otro tipo de dendrobium. Miren, esta belleza, este es otro tipo de dendrobium, que son de dendrobium martine minet. Miren qué belleza de floraciones, donde estas necesitan muy buena ventilación, pero temperaturas frías. Y miren qué belleza de plantas, como las tenemos aquí, totalmente en un frío bastante fuerte. Y las plantas se están desarrollando de una forma magnífica y perfecta en este hábitat sensacional. Las vemos en pleno crecimiento, las vemos que están desarrollándose muy bien, ya acabando floraciones. Y hay que saber, por eso vuelvo insisto, en conocer las temperaturas ideales de estos dendrobium. Ahora vámonos para otro, otro caso de temperatura, vamos a hablar de simbidium. Venga, vámonos para allá, vámonos a ver. Ahora miremos, por ejemplo, estos simbidium. Aquí vemos estos simbidium. Este es un híbrido de simbidium. Y sabías que para los simbidium, para que los simbidium no florezcan bien y induzcamos buenas barras florales, necesitamos diferencias o deltas de temperatura entre el día y la noche de por lo menos 10 a 15 grados. Si no tenemos esa diferencia de temperaturas entre el día y la noche de 10 a 15 grados, los simbidium no nos florecen. Y mire que son plantas muy jóvenes, mire, mire esta planta tan joven. Y aquí viene con una vara floral acá y aquí está otra vara floral. Y son plantas jovencitas, pero mire que tienen las condiciones de temperatura ideales. Y florecen por esas diferencias de temperatura. Si no tuviéramos las diferencias de temperatura entre el día y la noche de mínimo de 10 a 15 grados, no nos florecería. Vámonos hacia atrás y vean, mire, mire este apenas. Aquí viene su vara floral, espectacular. Con una planta con dos pseudovulvos prácticamente. Vamos más para atrás. Aquí vemos esta plantita joven, también aquí con este pseudovulvo que viene creciendo. Entonces, aquí viene otro. Se nos están viniendo todas las varas florales. La planta está con estas varas florales induciendo floración. ¿Por qué? Porque tuvimos días muy calientes y noches muy frías. Y al pasar eso, pues inmediatamente induce la floración en todos estos simbidium. Entonces, ¿por qué no florece mi orquídea sin vidium? Pues, si tienes temperaturas entre el día y la noche de 10 a 15 grados, puede tenerlos. Y lo ideal es que estemos cultivando en lugares de tierra fría para que ese frío se garantice más en la noche y así lograr buenas floraciones. Muchas personas, hablando de temperatura, muchas personas, voy a buscar una planta, por ejemplo, voy a buscar una planta como para enseñarles algo. Ah, no, es que iba a enseñar, pero vean, aquí viene la floración. Bueno, ¿por qué la cogí? Porque miren este pseudovulbo. Es una planta que tiene solamente dos pseudovulbos. Este pseudovulbo ya se formó. Cuando este pseudovulbo se forma, lo que podemos hacer es ponerle unos hielos aquí, unos 5 o 6 hielos, acá, al frente de este pseudovulbo. Y al poner 5 o 6 hielos en este pseudovulbo, vamos a ganar, ¿pero a qué horas? A las 6 de la tarde. A las 6 de la tarde, o sea, usted se toma un roncito y se lo toma rápido. Y el resto de los hielos que le sobraron los pone aquí. Entonces, este hielito, todas las noches, durante unos 15 o 20 días, va a inducir, echar una vara floral, porque tuvo mucho frío en la noche, en la tarde. Entonces, eso es uno de los consejos caseros que nos puede ayudar a que hayan floraciones sin vidrio. Bueno, amigos, yo pienso que aquí les di varios ejemplos de considerar de que por qué no florece mi orquídea catleya por problemas de temperatura. El conocimiento de la temperatura es fundamental para acciones, para tomar acciones de cómo hacer florecer mi orquídea. Si te gustó, dale like, si te gustó, deja tus comentarios, si te gustó, vuélvete embajador de Alma del Bosque, y si te gustó, comparte este video con todos tus amigos. Y estamos atentos a que vamos a seguir con muchos temas de por qué no florece mi orquídea por diferentes factores, para que conozcamos todos los factores que inducen o inciden en la formación de o en la inducción de floración. Hasta pronto.